Buenas noches Panamá, mi nombre es Hermelina Mendoza Brandao y represento orgullosamente a Miss Cañaza y estoy aquí para informarle que este sábado no va a haber Quien Te Ve porque van a transmitir a nosotros las Misses pero mientras puedes entrar a QuienTeVePanamá.com o a la red de QuienTeVePanamá que hay bastante material y el próximo sábado venimos con mucho brillo y esplendor como solo QuienTeVe lo sabe hacer ¡Ah! Y Sofoclet y me doy Sofoco. ¡Gracias!